Hola, en este video aprenderemos a hacer el acorde de Fa menor. Quédate y aprende conmigo. Hola, mi nombre es Carlos García y me dio mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. En este video vamos a aprender a hacer el acorde de Fa menor. Y vamos a entender por qué expliqué primero el acorde de Mi menor. Y es que, fíjate, este es el acorde de Mi menor. Si lo hacemos con estos dos dedos, el dedo 3 y el dedo 4, y esta posición la movemos al traste 3, nos quedan estos dos dedos libres y tenemos dos trastes antes. El dedo 1 lo vamos a poner, a colocar, en el traste 1, haciendo cejilla, tocando todas las cuerdas. Al comienzo puede que nos suene así. Hay que hacer bastante fuerza con el dedo 1. Una ayuda que podemos utilizar es que el dedo 2 lo podemos poner encima del dedo 1, para que haga fuerza. En sistema numérico sería 61, 53, 43, 31, 21 y 11. Hagamos el arpegio. Y un ataque, un rasgueo, hacia abajo. El ejercicio. Preparo, preparo el acorde, ataco. Relajo. Preparo, preparo el acorde, ataco y relajo. Hagámoslo más de cerca. Dedo 3, tocando la quinta cuerda, en el tercer traste. Dedo 4, tocando la cuarta cuerda, en el tercer traste. Y el dedo 1, haciendo la cejilla, en el traste 1. Hacemos el arpegio. Y un rasgueo, hacia abajo. Aquí el único error que se puede presentar, va a ser, la cejilla. Que nos vaya a sonar así. Cuando tiene que sonar así. Ahora ya sabemos hacer, el acorde de Fa menor. Podemos continuar con el siguiente acorde. Que también lleva una cejilla. Ya lo veremos en el siguiente video. Si te gustó este video, dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita. Para que seas de los primeros en ver los siguientes videos. Las siguientes lecciones. Yo soy Carlos García y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!